Pues yo creo que las charlas que nos hicieron a lo largo del proyecto, pues nos ha cambiado mucho la hora de ver el mundo y cómo podemos ser pues alguien que ayude a mejorarlo. Yo creo que es una oportunidad que nos ha de dejar pasar, tanto si no eres premiado como no, posiblemente veas que tu camino es el emprendimiento o que tu camino es otro. Hacer algo con pasión que luego se ha reconocido y se ha premiado, que digamos creemos en ti, te apoyamos y queremos sacarla adelante contigo, queremos ser tu soporte, pues la verdad es que es muy gratificante. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!